buenos días amigos estamos ahora mismo metido aquí en una cueva que tiene como unos 70 80 metros de de longitud hacia abajo y esto es bastante temeroso aquí abajo es guau yo al principio cuando vi esa entrada yo pensaba que no había entrada para entrar para dentro la cueva para adentrarnos adentro y mire cómo es eso por dentro es cierto que usted puede ven ahí es por ahí donde se entra a dicha respectiva cueva pero una vez que uno está adentro eso es una pasada es grandísima por esa parte no es pero que lo tenemos al principio mire eso ya dentro de la cueva ya luego te van a ver cómo es eso por dentro bien miren para allá miren para allá y así es bueno simplemente ya para decir eso está aquí en victoria aproximadamente una hora y media de bilbao dos horas de bilbao y eso es espero que les guste todo este recorrido y esto no es para todo el mundo estamos justamente aquí hay mérito de la cueva miren cómo se ve todo eso mi madre que es esto van a ver muy pocas cosas porque es difícil visualizar mi madre que aquí hay un poquito mucho más de luz más o menos eso es miren para acá jesucristo está bajo tierra bajo tierra señores bajo tierra españa bajo tierra no pues ya para allá no vamos fíjense qué bonito chicos hermosos pantanos verdad estas rutas están siendo bastante benevolentes bastante cobradas miren qué bonitas casitas para acá todo hacia allá todo hacia allá aquí están los perros por dando un besito lo que por aquí hay muchos perros en la casa están todo lo que otro día con perros caballitos esperándome ya de que ven aquí cariño vente de mí vente pero amigos hemos salido de la majestuosa y pequeña gigantesca cueva fue una experiencia extraordinaria de verdad que nunca me había metido en la hueva tan profunda como esta bajo tierra campeones miren no era nada fácil y nada lo que estamos haciendo es un pequeño recorrido por aquí por este lugar que está aquí en vitoria y esto está como dios manda esto está precioso así que nada feliz día y puede ser bien chao chao no no